¿Cuál es la importancia del partido? Tenemos muchos rivales que los podemos considerar de nuestra liga y sabemos de la importancia de estos partidos. Sabemos que si nosotros competimos bien somos un equipo muy difícil de batir y pienso que en casa debemos de ser fuertes y debemos de intentar conseguir los tres puntos, aunque sí que es cierto que el Deport viene en una muy buena dinámica y está haciendo las cosas muy bien este año. Sí, 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 totalmente. Tienen un gran bloque que pienso que defienden francamente bien, que trabajan todos de manera muy solidaria y luego sí que está la individualidad de Lucas, que estamos viendo que viene en racha, que está teniendo mucho acierto. Y bueno, nosotros creo que tenemos capacidad de sobras para parar eso y para sobreponernos a un gran rival como es el Deport. Sí, sí, sí. Pienso que el equipo, pese a no conseguir resultados fuera, estamos dando una gran imagen. El claro ejemplo es el partido de Valencia, donde creo que incluso merecimos la victoria ante un rival complicado en una plaza también muy difícil como es Mestalla. Y bueno, vamos a intentar crecer poco a poco, ya te digo, volver ahora mismo de las Navidades con muchísima ilusión como hemos vuelto y ya te digo que estoy convencido de que si seguimos así los resultados van a llegar y vamos a arrancar. Bueno, pues sobre todo salud para todo el mundo, que todos estemos bien y felicidad. Al final, yo particularmente soy feliz jugando al fútbol y lo que voy a intentar es seguir haciendo mi trabajo de la mejor manera posible por mi felicidad y la de los míos. Bueno, la verdad que es muy positivo, yo sobre todo en lo que fue en Elche, que prácticamente lo salvamos todo en la segunda vuelta y este inicio en Getafe, la verdad que es muy positivo. Yo he caído aquí con los pies, como se suele decir, estoy francamente feliz aquí y bueno, ya te digo, esperemos que el 2016 venga aún mejor. Sí, totalmente, la verdad que ni yo me lo esperaba, yo venía a un equipo nuevo, a un equipo que era un paso adelante a mi carrera, venía con mucha ilusión de intentarme hacerme con un puesto y bueno, la verdad que el ver que tengo la confianza del míster, que tengo la confianza de los compañeros, pues eso me ha dado mucho. Está claro que sin ese apoyo no todo sería posible y ya te digo, estoy muy feliz por la gente, por la afición del Getafe, que también noto que me están queriendo mucho y bueno, eso al final es una responsabilidad para mí, para dar el 100% en cada entreno y en cada partido. Así que, ya te digo, con mucha ilusión de que llegue el 2016, de afrontarlo con las máximas garantías físicas y mentales y con ganas ya de que empiece. Gracias. Gracias.